Can Yaman tendría nueva novia, pero no sería su pareja de plató, la actriz siciliana Francesca Chigemi, con la que se había dado un flirteo no confirmado. Ni la ex, la presentadora deportiva e influencer Diletta Leotta. Según algunos rumores persistentes, la afortunada sería la modelo calabresa María Giovanna Adamo, de 25 años, también conocida en el plató de la ficción que está rodando. Can Yaman no lo confirma ni lo desmiente aunque no había fotos oficiales de la supuesta relación, hace unos meses un video realizado por el padre de la intérprete turca para celebrar la fiesta de cumpleaños había revelado la presencia de María Giovanna Adamo con una imagen que los retrataba abrazados. Ninguno de los dos había comentado nunca los rumores que habían ocupado la mayor parte de las páginas de la columna de chismes. Lástima que no tengamos mucha información sobre la joven de 25 años, salvo que habría quedado segunda en la selección World Top Model Roma 2021 y eso habría hecho perder la cabeza al actor. Los fanáticos también sospechan del hecho de que la cuenta social de la modelo la habría hecho privada. Evidentemente, desde que se intensificaron los rumores sobre su noviazgo, la curiosidad de los internautas también aumentó de manera espectacular y Adamo intenta defenderse.